Ubicado en el volcán Sierra Negra en el estado de Puebla, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura gélida, el gran telescopio milimétrico está listo para investigar el universo. En la cima de un volcán tan grande, tenemos poca cantidad de agua en la atmósfera arriba de este sitio. Entonces tendremos en la ciencia con el GTM una sensibilidad mejor en comparación con los otros telescopios milimétricos que están construidos en lugares más bajos. Aunque su funcionamiento es complejo, su tarea es observar planetas, estrellas y galaxias lejanas para su estudio. Además, complementará al telescopio ALMA que se encuentra en Atacama, Chile. Este telescopio es una antena de 50 metros de diámetro. En la actualidad cuenta con 12, completamente conformada con los paneles que van a servir para reflejar las ondas milimétricas de fuentes celestes. Y justamente preveemos que vamos a abarcar desde estudios de cuerpos en el Sistema Solar, como cometas o inclusive planetas dentro de nuestro Sistema Solar, hasta las galaxias más distantes, en donde vamos a estar viendo justamente la formación de las primeras generaciones de estrellas. Este gran instrumento no solo se enfocará en la astronomía, también ayudará en otras investigaciones. Gracias.